el santo sábado ya viene que alegría, que alegría el Shabbat es el sabor del mundo venidero como nos preparamos para Shabbat es como nosotros pensamos del mundo venidero como esperamos del mundo venidero tengo un reto hoy, tengo un reto para todos ustedes que comida especial tienen para Shabbat como se preparan para Shabbat de donde están viendo y de donde se preparan para Shabbat en la mañana hoy, aparte de hacer estudios aparte de aprender, aparte de hacer las plegarias en la mañana tengo que ir a buscar un pescadito que viene un salmón tenemos una botellita de vino, una botellita de ron estamos preparándonos para Shabbat Kodesh como se preparan, que es lo que tienen especial este Shabbat Shabbat es el mundo, el sabor del mundo venidero si no te gusta el Shabbat, no te va a gustar el mundo venidero esa es la idea, esa es la idea Shabbat, el día de descanso, el día que tienes que aprender a relajarte sin electrónico, solo tú y él hay una canción que me gusta solo tú y yo juntos hasta el fin solo Hashem y yo él quiere que pasemos un tiempo juntos lo designó así Shalom Alechem Call Tooth Shabbat 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 Shabbat